Acá nosotros sí hemos respetado la ley, no como en otros lados, que hicieron pre-campaña dos años, y pitaron de bardas y de espectaculares, y ahí mucha gente no dijo nada, cuando tenían todo el Estado lleno de espectaculares, muchos aplaudían y no decían nada. Nosotros respetamos la ley, y como respetamos la ley, la ley marca que me tengo que separar 90 días antes de la elección. Yo creo que Lalo tuvo una buena decisión, porque al final Lalo maneja recursos públicos, Eduardo Rivera, y creo que era lo correcto. En mi caso, para la pre-campaña, no tengo problema porque estamos en receso, el receso empezó el día 15, regresamos el día 15, la pre-campaña es del 25 al 3, y el día 22 estaré pidiendo licencia como diputado local. En el caso del partido, pues también hay una, tendrá que haber una designación del Comité Nacional para una gente que se quede encargado, que al momento la encargada que está trabajando con el Comité Ejecutivo Nacional, es Pedra Furiano, que aquí nos acompaña, es la que está dirigiendo el tema del partido. Yo estoy en receso y estoy enfocado en la pre-campaña. La otra pregunta, pues no me corresponde a mí responderla, porque finalmente los criterios nos da la Comisión, ese no pasa por Fernando Morales, a lo mejor si Pedro no se arrojó, que es el delegado nacional para México y Batlaxcala, pues esa es una pregunta que te podía responder la Comisión Nacional de Procesos Internos, porque ahí se hacen las valoraciones de quién puede ser un candidato, pero independientemente de la valoración, tú sabes que todos los partidos tienen una obligación de llevar 5 mujeres, 4 hombres, en el caso de Puebla, el género designado fue un, y en 5 estados fueron un 3. Y del otro, nos vamos a presentar candidatos en los 217 municipios, hoy tenemos inscritos cerca de 95 precandidatos en 95 municipios que van a hacer pre-campaña, porque otros dijeron que no quieren hacer pre-campaña porque se les complica, y pues también la verdad es que hay municipios tan pequeños que dicen, no, va a ser pre-campaña y luego campaña no es necesario, entonces vamos a cumplir con los 217 candidatos principales.